Ya vamos. Bien, ya estábamos aquí casi enfrascados en una entrevista con nuestro invitado. A menos de 24 horas para que inicie el proceso de enjuiciamiento político al fiscal general Carlos Bacamancheno en el pleno de la Asamblea Nacional, las bancadas legislativas analizan la posición que adoptarán en el momento de las definiciones. Mayoría absoluta, es decir 69 votos, requerirá la Asamblea para censurar al fiscal Bacamancheno, algo que por ahora no estaría del todo seguro según Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano. Por ahora 61 legisladores de la oposición consideramos que el fiscal debería ser censurado. Al momento hay bancadas como la de los autodenominados Revolución Ciudadana, que pese a reunirse a la tarde de este miércoles no han llegado a tomar una decisión sobre si van o no por la censura de Baca. Ayer lo discutimos, no tomamos una decisión todavía, hay ciertas posiciones, ayer escuchamos los alegatos que nos plantearon la asambleísta Sofía Espín, miembro de la Comisión de Fiscalización. En los independientes tampoco existe una postura en común, pues hay quienes como Patricio Mendoza no cree conveniente en esta coyuntura dar paso a la destitución del fiscal. No es el momento adecuado de cortar la cabeza a un fiscal general de la nación, porque no es conveniente jurídicamente para el país. Desde su hume, el movimiento del alcalde de Quito, cuya administración está bajo la lupa de la fiscalía por el escándalo de corrupción en el sector de movilidad, se mantienen en la línea de dar paso a la censura. No nos dejaremos llevar por ningún tipo de amenaza, por ningún tipo de presión. Y en país, las últimas declaraciones de Baca en los medios no han caído del todo bien. Que él revele todo lo que tenga que decir, y no ahora, sino que él tendría que ya tiene un año prácticamente en ejercer sus funciones. Carla Chávez, quien estuvo al frente de la Comisión de Fiscalización en la fase de sustanciación del proceso, argumenta que existen elementos de convicción para llegar hasta la sanción política. Realmente la mayoría está a favor de que se censure y se destituya. Pero todo puede pasar hasta el momento de la votación. Todo esto se resolverá en la sesión convocada para este jueves a las 10.50 de la mañana. Alexis Moncayo, Telediario. Hay gran expectativa pública acerca de lo que ocurra hoy precisamente con la comparecencia del fiscal general del Estado. Se encuentra aquí en primera impresión Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País Unidad Primero y miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Gracias por venir. Buenos días, Eduardo. ¿Considera usted que hay excesos en procesos de evaluación a los organismos de control por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Por qué? No, no considero que el Consejo haya excedido aún en su rango de acción. Me parece que los pronunciamientos del presidente del Consejo de Participación Ciudadana ya en reiteradas ocasiones han dejado una lectura equivocada del alcance de ese mandato. Por lo tanto, creo que es procedente, creemos muchos asambleístas que es procedente, que exijamos que se respete el mandato popular. Porque el ciudadano, el ecuatoriano, no salió a las urnas a votar por una mini asamblea constituyente de plenos poderes. Votó por un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que fuera a hacer los cambios, a recuperar la institucionalidad y eso lo respaldamos. Por eso es esta misma asamblea la que designó, la que los eligió, la que los posesionó. Nosotros respaldamos el trabajo que está realizando el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, respaldamos la responsabilidad histórica que tienen con el país, pero evidentemente tenemos que dejar claro que la primera función del Estado, como es la Asamblea Nacional, está presente y que tenemos competencias de control político sobre ellos. Yo, cuando el presidente del Consejo de Participación Ciudadana transitorio compareció en la Comisión de Fiscalización producto de la sustanciación del juicio político a Carlos Baca, aproveché la oportunidad para hacerle estas dos preguntas. Le dije que justificara la base jurídica que él tiene para poder denominar mandatos a sus resoluciones administrativas. Porque hay que entender que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, lo que tiene son las competencias establecidas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la Constitución y en la ley, más el anexo 3. Más el anexo 3, evidentemente. Eso es lo que tiene como competencia. ¿Y eso cómo se resume para usted? Evaluar a las autoridades designadas por el Consejo Cesado y proceder al cese de sus funciones anticipadas en caso de que la evaluación no sea favorable. E iniciar los procesos de designación de las autoridades que correspondan, que estén prorrogadas, que estén básicamente las mismas competencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana de conformidad a la Constitución y a la ley. Y por eso es necesario que nosotros como Asamblea exijamos el respeto a ese mandato popular. Ahora, en ese camino ha pedido usted, a través de una resolución, que la Corte Constitucional defina cuáles son los alcances. Díreme en este aspecto, si no hay en este momento todavía una controversia, pero es un pedido de aclaración de parte de usted. Sí, básicamente lo que buscamos con esta resolución es que se autorice a la Presidenta de la Asamblea Nacional como máxima autoridad de la función legislativa de conformidad al artículo 154 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, son las máximas autoridades de las diferentes funciones del Estado las que pueden presentar los recursos de interpretación ante la Corte Constitucional. Y al no existir una norma pertinente en este caso, pues es la Corte la única entidad competente para interpretar y poder dejar absolutamente claro cómo debe circunscribir el Consejo de Participación Ciudadana su accionar. Por lo tanto, nuestra lectura como asambleístas, evidentemente, es que ellos deben respetar nuestra Carta Magna, respetar nuestra normativa, respetar el mandato popular y eso implica que ellos actúen como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que en este caso es transitorio, pero son esos, son consejeros, son funcionarios públicos que incluso según el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador son sujetos de control político. Nosotros no estamos en contra de los procesos de evaluación que ellos están llevando adelante. Ellos tienen que hacer todas las evaluaciones necesarias y tienen que evidentemente recuperar la institucionalidad del país. Eso es correcto, pero la primera función del Estado, en este caso la Asamblea Nacional, tiene que dejar absolutamente claro el alcance de ese mandato. Y nosotros no somos los competentes, sino más bien la Corte Constitucional, por eso hemos planteado esta resolución. Que dicho sea de paso, el día de ayer solicité que se traslade el cambio del orden del día para la siguiente sesión de pleno, toda vez que creo que es una responsabilidad con el país que el día de hoy en la sesión de pleno nos enfoquemos exclusivamente a tratar el juicio político al fiscal general. Un tema que ya vamos a abordar en esta entrevista, pero antes, ¿no es un contrasentido pretender que la Corte Constitucional evalúe las facultades de quien eventualmente la debe evaluar y destituir quizá a sus integrantes? Es que ahí caemos en una discrepancia. La Corte Constitucional es un organismo que se elige producto de una comisión de selección conformada por delegados de la función legislativa, de la función legislativa y de la función de transparencia. Sí, pero debe ser evaluada por el Consejo de Transición. El Consejo de Transición efectivamente tiene el mandato de evaluar a las autoridades designadas por el Consejo Cesado. Eso dice el anexo 3. Y aquí no se trata de defender absolutamente a nadie. No se trata de que unos me caen bien, otros me caen mal. Se trata de que nadie, ninguna entidad, ninguna persona puede tener, en este caso, plenos poderes y cero control. Pasaron... Usted dice... Perdón, Eduardo, disculpe. Hubieron muchísimos excelentes juristas y muchísimos distinguidos, digamos, políticos, no importa qué sea de la oposición, que pasaron años criticando los plenos poderes que le atribuían al expresidente Correa y hoy no dicen nada cuando evidentemente hay en pronunciamientos que ha hecho el presidente del Consejo Transitorio una lectura aparentemente equivocada de lo que significan esos poderes, esos plenos poderes. Por lo tanto, aquí nadie estuvo mal en el pasado que hubiera un hiperpresidencialismo y eso afectó gravemente la institucionalidad y personalmente lo he criticado siempre y creo que es el momento de que se intensifique justamente esta corrección, tanto por parte del Ejecutivo, como por parte también de todas las entidades que de alguna manera todavía vienen arrastrando malas prácticas de aquel, digamos, de aquella inherencia en las diferentes funciones del Estado, el respeto a la independencia de las funciones. Pero tampoco es entonces correcto que hoy una entidad como el Consejo Transitorio, que es el Consejo de Participación Ciudadana y control social eminentemente transitorio, pues tenga de alguna manera una lectura equivocada como que fueran asambleístas constituyentes o puedan tener inmunidad parlamentaria. En la medida en la que se entienda que la Asamblea tiene control político es suficiente para que ellos hagan su trabajo y se circunscriban a ese mandato popular. A ver, usted dice que ese mandato popular se refiere a evaluar a los funcionarios que han sido electos que fueron, perdón, seleccionados y designados por el Consejo Cesado. Por el Consejo Cesado. Exclusivamente. Dice expresamente el anexo 3. Y en Derecho Público, querido Eduardo, artículo 226, se puede hacer solamente lo que está escrito, nada más que eso. En efecto. Ahora, consideremos lo siguiente. En julio de 2015, en julio de 2015, se posesionó el Consejo Cesado. Y cuatro meses después, en noviembre de 2015, este Consejo Cesado tuvo a cargo la renovación parcial de la Corte Constitucional. Que se concretó, insisto, cuatro meses después. Esa renovación incorporó a tres magistrados constitucionales. Las juezas Martínez Loaiza, Silvia Chicaiza y el juez Butiña Martínez. Estos, entonces, de acuerdo con lo que usted dice, deberían ser evaluados y eventualmente destituidos solo ellos, tres de nueve miembros de la Corte Constitucional. Es una lectura correcta. Me parece que, repito, ya le expliqué hace un momento cómo se conforma, hasta mi conocimiento, esta comisión para renovar los jueces de la Corte Constitucional. Pero yo no quisiera caer en una defensa de absolutamente nadie, porque no se trata de defender a nadie. Se trata de defender la institucionalidad y el Estado de Derecho. En este caso, hasta mi conocimiento, la Corte Constitucional lo que hace es conformarse por una comisión de selección que no es exclusiva del Consejo de Participación. Es conformada por delegados del Ejecutivo, delegados del Legislativo y delegados de la Función de Transparencia, no necesariamente del Consejo de Participación. Por lo tanto, eso habría que revisarlo, pero cualquier autoridad que haya sido designada por el Consejo Cesado tiene que ser sujeta a evaluación. Si es un consejero, si es un juez, si son tres jueces, es indiferente aquí. Esto dejaría fuera del alcance de la evaluación y de una eventual destitución a los actuales miembros, salvo uno, creo, del Consejo Nacional Electoral. ¿Es correcto? La misma lógica. Tiene que circunscribirse exclusivamente al anexo 3. Y esto, repito, Eduardo, esto no se trata de defender a absolutamente nadie. Se trata, única y exclusivamente, de actuar con responsabilidad nacional. Porque esto, ¿sí? Esto, al parecer, es intereses de ciertos sectores que pretenden que, independientemente de que en el pasado hayan criticado los plenos poderes de cualquier persona, de cualquier entidad, hoy están dispuestos a hacerse de la vista gorda y mirar para otro lado cuando hay alertas claras en base a pronunciamientos, porque no es que estamos nosotros inventándonos nada, en base a pronunciamientos que ha hecho el presidente del Consejo Transitorio, se podría estar transgrediendo ese mandato. Ahora, el espíritu de la pregunta, de la pregunta 3, y probablemente también de la respuesta que dio la ciudadanía de manera mayoritaria, tiene que ver con la demanda de renovación de los organismos de control. Es decir, ellos no gozaban de la suficiente confianza pública, de haber sido al contrario, hubiera ganado el no, pero ganó mayoritariamente el sí. Al limitar el alcance de las facultades y competencias en esta materia del Consejo de Participación, ¿no estaría de alguna manera contradiciendo el espíritu del pronunciamiento popular? Eduardo, es equivocada, no estamos buscando con esto limitar absolutamente nada, estamos exigiendo que el Consejo Transitorio respete el mandato popular, respete la voluntad del ciudadano que se movilizó a las urnas a votar y que votó sí, porque, le vuelvo y le repito, el ciudadano no salió a las urnas para votar por una mini asamblea constituyente, no salió a darle plenos poderes a un grupo de siete ecuatorianos, por más prestigiosos que ellos sean. Sobre texto de gozar de simpatía ciudadana no se puede transgredir la constitución, por lo tanto, eso es lo único que estamos exigiendo y vea, yo no estoy aquí para hacer cálculos políticos, aquí lo que a mí me interesa es hacer mi trabajo responsablemente con el país, no se puede sentar un precedente de esta naturaleza que mañana o pasado pueda costarnos altísimo, una factura muy cara que el país no está en capacidad de pagar, por lo tanto, es mi responsabilidad como legislador dejar simplemente esto claro y le voy a decir otra cosa más, es muy posible que este cambio del orden del día a lo mejor no tenga los votos para ser aprobado, pero el solo hecho de que esto se debata ya es positivo para el país, el solo hecho de que tengamos la oportunidad de conversar, de debatir sobre estos temas y de que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio conozca y sepa que la primera función del Estado tiene capacidad de control político sobre su accionar es positivo, es correcto, es necesario, nadie puede simplemente pretender que está por encima de la Constitución y no existe ningún tipo de control, en este caso la Asamblea tiene plena potestad de ejercer control político sobre el Consejo Transitorio y lo único que nosotros le decimos es señores del Consejo de Participación Ciudadana les respaldamos, les respaldamos frontalmente, tanto así que nosotros les designamos y les posesionamos, hagan su trabajo, la responsabilidad histórica que tienen con el país, en el marco del mandato, en el marco de la voluntad popular, en el marco de lo que la Constitución, nuestra Carta Magna y nuestras leyes implican, por lo tanto, simplemente eso, Eduardo, esta es una gran oportunidad para dejar esto absolutamente claro porque es necesario que se quede este mensaje en la ciudadanía, nosotros y personalmente como legislador, yo respaldo y lo digo públicamente, respaldo frontalmente el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, lo he dicho muchas veces, pero evidentemente sobretexto de que ellos gocen de simpatía ciudadana, jamás voy a permitir que se continúen dando este tipo que hayan desbordes en la facultad que les concedió el propio mandato. Y yo mismo lo he criticado antes, he hablado justamente de cuán nefasto ha sido para el país el haber tenido un presidente como el expresidente que simplemente tuvo inherencia en absolutamente todas las funciones del Estado, el hiperpresidencialismo le hizo tanto daño al país y nosotros no podemos hacernos de la vista gorda mirar para otro lado y pretender cuando hay tantas alertas porque ya hay varias alertas no es una ni dos son varias alertas simplemente señores aquí está la primera función del Estado y vamos a nosotros a demostrar que tenemos capacidad de control político eso es todo. 7 de la mañana 35 minutos queremos consultarle sobre otro tema que ese sí es un tema de esta jornada y tiene que ver con la comparecencia del fiscal ¿cree usted que existen los votos? y esto hay que preguntarlo así así de simple ¿existen los votos para la destitución del fiscal? No puedo yo en este momento anticipar a decir que existen los votos he escuchado pronunciamientos de diferentes asambleístas que ratifican que todo es posible que todo puede pasar lo que nosotros hemos hecho y como miembro de la Comisión de Fiscalización lo que hemos hecho es actuar con responsabilidad nacional ¿qué implica eso? siempre abiertos al debate siempre abiertos al debate el fiscal en su defensa no solo frente a la Comisión en su comparecencia ante la Asamblea sino también a través de los medios de comunicación ha venido advirtiendo respecto del riesgo que corren algunos procesos de investigación que son de alto interés público en torno a casos de corrupción ahora tiene que ver muy probablemente también con el tema de la frontera norte ¿verdad? podrían estar en riesgo en caso de su destitución ¿ha calado este argumento? bueno yo lo invitaría a Eduardo a que usted revisara una intervención que tuve en la Comisión de Fiscalización cuando compareció Carlos Baca y le hice esta justa aclaración porque me pareció que su comparecencia su descargo de alguna manera intentaba hacernos creer a nosotros que una censura iba a implicar desestabilizar al sistema iba a implicar de alguna manera trastocar los procesos o beneficiar a los presuntos que la fiscalía está llevando adelante yo creo que eso es completamente falso y se lo dije frontalmente a Carlos Baca porque me parece de que los funcionarios no pueden estar por encima de la institución y la institución tiene que ser protegida la institucionalidad tiene que ser blindada porque repito incluso de llegarse a dar una censura eso no tiene por qué trastocar ni desestabilizar el sistema de la fiscalía ni todos los procesos que están llevando adelante él trató de expresar alguna cantidad de referencias con algunas resoluciones de la corte interamericana de derechos trató de por todas formas demostrar que de alguna manera va a significar desestabilización y yo más bien le critiqué y rechacé eso porque nosotros no podemos jamás permitir implicaría que nosotros no podemos ejercer un control político pues bajo ningún concepto eso es posible nosotros tenemos plena potestad de ejercer control político sobre todas las autoridades que están inmersas en el artículo 131 de la constitución de la república de la ecora entre eso el consejo transitorio por si acaso valga la redundancia pero no puede eso significar que haya una desestabilización del sistema ahora bien en la votación el día de hoy pues es necesario y por eso nosotros con sentido de responsabilidad con el país procedimos a dar paso al juicio político para que se continúe transparentando todo y hoy es una gran oportunidad una gran oportunidad para que todo lo que he escuchado ha venido repitiendo el fiscal general lo transparente pues el día de hoy en el pleno pues ha dicho un montón de cosas ha dicho que tiene una lista de asambleístas que han ido frecuentemente a la fiscalía una especie de acción clientelar nosotros el día de ayer como asamblea conjuntamente con la presidenta de la asamblea nacional pues remitimos un oficio en donde le exigimos a él que de manera inmediata haga pública esa lista esperemos que esta sea la jornada y que diga fechas y que diga motivos y que diga si incluso alguna de esas acciones que algún asambleísta ha ido a proponer transgrede alguna norma porque eso es necesario que se transparente y que lo diga absolutamente todo y que todo lo que él hoy tenga en su capacidad para descargar lo haga público porque ese es el derecho a la defensa que tienen todos los ecuatorianos y por eso es necesario que nosotros escuchemos y luego de eso votemos le agradezco por aceptar la invitación 7 de la mañana 39 minutos nuestro invitado Daniel Mendoza asambleísta de Alianza País Unidad primero miembro de la comisión de fiscalización de la asamblea nacional nuevamente gracias gracias